La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, Bajoquintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida. Un programa muy a todo dar Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3, viejones. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Ese es su Bajosexto, el que está usando actualmente. ¿Tiene la pastilla de Armon? Sí. ¿Cuál es la canción más sucedida de los dos Gilbertos? Tiene la pastilla de Armon? Minha mujer... Si me han miedo a la vida, fue la suerte que siempre te vía. No sabes que puedes perder, te te olvidas que al fin eres mía. Si no sientes nada chiquitita, yo comprendo, no le haces que duela. Es vergüenza que seas infeliz, que sin duda para mí no eres buena. Niña, mujer, niña, mujer, me corto el dedo de mi querer, de mi querer. No sé qué hacer, una aventura fue mi caer. No sé por qué me enamoré, niña, mujer. Es una composición de Joe Martínez, de los hometown boys. ¿De Joe Martínez? Él fue el que la compuso, los dos Gilbertos la grabaron y después la grabaron los hometown boys. ¿Esa es la más pedida de los dos Gilbertos? Y decían, no, es de los dos Gilbertos, no, no, no. Nosotros le decían, no, es de Joe Martínez. No, 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 Joe Martínez la está copiando. Pero él la compuso. Sí, él la compuso. Composición de Joe Martínez, de los hometown boys. Niña, mujer, exactamente. Ok. ¿Qué otra canción que se acuerda así de los dos Gilbertos que ella? Ah, pues hay bastante. Hay bastante. Hay bastante. Hay bastante. Hay clasita. A ver. A ver, yo creo que es todo. A ver, yo creo que es todo. A ver, yo creo que es todo. Así que yo me encuentro con lo que me voy a mover. Y con todo, yo creo que es un año y después de nuevo. Es que a ver, yo creo que es una desviación de tu traición. que hay buena que no te adoro para la muerte ¿Ulú pedacitos? ¿Y este Gilberto era la voz grave? Sí, la de la segunda acá en la música tejana la segunda viene siendo la segunda baja ¿La baja? Sí, y en la música norteña la baja viene siendo la segunda la primera y la alta viene siendo la segunda Por ejemplo, antiguamente también se consideraba igual la primera voz alta la consideraban siempre pero es que cambió eso con la música Sí, es que la voz alta acá nosotros la hacemos baja y en la untaño la hace alta pero la primera es la la que va tan ya de alta o baja son segundas pero la que lleva la canción esa es la primera la que lleva la que sigue más Sí, la que lleva la canción porque actualmente la segunda voz aguda o alta la usan más para adornar a la voz grave Ándale pero antiguamente era más un dueto ¿no? eran ambas voces unidas y el dueto y el dueto decía primera y segunda pero segunda alta ¿verdad? y nosotros hacemos la primera y segunda baja todo lo que sea los dos Gilbertos Rubén Vela Gilberto Pérez todos pues Bernardo sus compadres todos lo mismo conjuntos norteños texanos y los norteños son los relámpagos del norte Ramón Ayala los invasores y todo es primera y la segunda es la alta y así 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 es así es a punto de comenzar la entrevista aquí en el en la ciudad de Mission de Texas hasta de punto de iniciar monté todo el estudio aquí en la casa de Bobby de Bobby 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 ahí aquí está la montada express vamos a iniciar la entrevista ya estamos de punto bueno amigos estamos como quiera en contacto y espero novedades acá desde el valle de Texas saludos amigos saludos bueno ya vamos a iniciar linda mujer niña mujer no pero allá le abremos allá sí le abremos qué culpa tengo allá sí aquí 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 nomás eso nomás ahí bajita o échale un 20 a la sinfonola y a lo mejor si se viente la fue mi querer no sé por qué me enamoré niña mujer pero allá le abremos como si no hubiera el micrófono destino cruel ven a platicar a ver destino cruel ven a platicar conmigo ven a decirme porque me abandono tú que haces todo en la vida y que a mi vida has cambiado dime por qué me abandonas dime por qué me traicionas porque siento que por ella mi corazón te ha cambiado porque serás quien te vea hasta el día en que yo muera no, no, no es fácil las voces no, es complicado es complicada las voces no, no es así de que la segunda normal no, no, no tiene muchos matices bajos tienes que jugar con la segunda la segunda que es lo dominante si y el compadre Gilberto García era muy bueno para meter unas voces complicadas y bajas si, bajas y estaba bien complicado si no creas que que era era como le hicimos acá en Texas que era gravy si no era gravy no porque muchos comentan que la voz baja es la más complicada de hacer por la afinación bueno la canción mientras la canción sea complicada en la primera en la segunda va a ser más doble complicada para que te acomodes en los tonos para llevarte la segunda en la primera está medio complicadita si es lo que lo que me he dado cuenta yo he batido mucho para hacer hacer una segunda como la de Gilberto la voz grave es muy difícil muy difícil muy difícil era muy difícil yo aprendí mucho de Gilberto García Gilberto García fue uno de los que le enseñó yo aprendí mucho porque había grabaciones oye ya me están grabando si ya estamos grabando ya se puede soltar bueno este yo aprendí mucho del compadre Gilberto García en que yo después hay melodías que puedes escuchar de las grabaciones de los dos Gilberto donde yo estoy metiendo la primera y la segunda o sea mete ambas combinan si yo yo metía la segunda voz y si no le pones atención pues tú crees que es compadre Gilberto claro pero yo cuando él no podía meterla por x razón que estaba ocupado no podía ir a a grabarla él me decía él me daba la la el permiso de meter la segunda voz órale eso es en grabaciones en grabaciones se acuerda de alguna en específico a grabé la de santos cantú santos cantú el corrido si el corrido de santos cantú ahí meten los dos voces ahí jugueteó con su con su misma voz yo metí primera y segunda y si no te das cuenta pues no te das cuenta ya le estoy diciendo a la gente ahí está el tip pero este si lo puedes escuchar ok no me acuerdo para qué marca fue se me hace que fue para marcar discos tica tica si no estoy equivocado después de joy ya mucho después estos se grabaron aquí con este con tirso cabazos el sobrino de ramiro cabazos ok de reyene tiene un estudio y tiene marca discos tica ahora y la grabamos ahí y parece que gilberto no podía venir en X razón que andaba mal en la garganta o algo y pues necesitaba grabar la grabación y me dijo pues échenselo a usted compadre es usted mero yo me lo he hecho usted merengue mientras pudiera pues seguro que si órale pues vamos a iniciar la entrevista pues estoy con Bobby de Salinas Bobby de Salinas aquí en su en su bonita casa aquí en en la ciudad de Mission Texas estamos aquí una entrevista más hace mucho frío pero estamos aquí dentro del cuarto de la sala y está muy calentito muy a gusto y pues vamos a iniciar la entrevista Bobby como estás bien bien gracias a Dios es un placer para mí que hayan venido desde allá de Monterrey a hacerme una entrevista y este y pues un saludo a todos a toda la área de Monterrey Nuevo León que es el pueblo preferido mío claro de Monterrey Nuevo León un saludo a toda la gente bonita de Monterrey buenas glorias en Monterrey gracias a la musicalidad tejana de los dos Gilbertos y usted fue parte de esa bonita agrupación de gran de amplia trayectoria musical oiga mi estimado Bobby este cuál es su nombre completo mi nombre es Bobby Dale Salinas Bobby Dale Salinas Dale Salinas ok Dale se escribe como Dale 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 gas pero pero en en inglés Bobby Dale Bobby Dale Salinas tiene otro apellido Bobby Dale Salinas González por mi madre González 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 Salinas ok práctiquenme un poquito su papá cómo se llamaba o se llama mi papá se llamaba Salvador Perales Salinas ok nacido en Reynosa su papá es de Reynosa Tamaulipas Reynosa Tamaulipas este mi padre el el día que él falleció el 75 este entonces yo comencé a meterme en los grupos yo sabía tocar verdad porque él me compró el primer instrumento si este que era el bass el bajo guitar de cuatro cuerdas el bajo eléctrico bass ok y empecé a trabajar con con los cuatitos Cantú ándale le tocó en 1975 entre con Falcón con disco Falcón ahí comencé a grabar para disco Falcón ok su padre le consiguió un bass y yo aprendí ya me había enseñado yo creo en las iglesias donde hubiera un instrumento ahí lo agarraba yo pero no tenía mi propio ok verdad y yo le dije a mi padre que yo quería un bass ok y si me lo compraba pero me dijo a ver enséñame que sabes tocarlo a ver si es cierto no pues lo agarré y le enseñé que se había y me lo compró si le demostró que sabía tocar el bass entonces su padre es de Reynosa y su madre también es de Reynosa no mi madre era de acá de un lado de Sinton Texas su madre si es de este lado si de acá de este lado me imagino que su padre se fue a Estados Unidos muy joven muy joven acá es su vida mi madre era muy joven mi padre tenía como unos 20 25 años era mayor que ella mi madre tenía unos 14 15 ojo la agarramos chiquita nosotros fuimos 18 en la familia 18 hijos 10 mujeres y 8 hombres 10 hombres no 10 mujeres y 8 hombres 10 mujeres y 8 hombres ahorita quedamos 15 familia numerosa y yo soy el más chico de los hombres el más chiquillo órale cuántos de ahí músicos tengo una hermana bueno todos cantan eso si te digo todos cantan pero no no se no se tiraron a la música no no más yo usted fue la única oveja negra que se dedicó al 100% yo tengo una hermana pero ella canta con grupos también verdad pero no no para no profesionalmente ella se llama Juanita Peña canta bien bonito Juanita Peña y en la familia mía pues entró mi hijo mi hijo Bobby Salinas Junior su hijo se siguió por la música hometown boys es el vocalista de los hometown boys mira nada más que grupote los hometown boys muy buen cantante muy bueno sacó estilo del padre no se donde salió un saludo a mi hijo un saludo para su hijo un saludo para él entonces Bobby este digamos que usted fue el más chiquito familia numerosa como fue su infancia pues tantos hermanos este como fue su a todos comenzaron a casar y a irse a hacer las vidas verdad se casen y vámonos se van y pues yo como era el más chaval pues este comencé a aprender a tocar la guitarra y cantar me dedicaba más en la música casi ya no quería ni saber de la escuela quería quería saber mucho de los instrumentos ok de tocar me gustaba mucho la música no sé hasta cuando tenía yo algunos 6 7 años este me acuerdo que enseguida vivía un troquero y iban a piscar a las labores y todo ese tiempo y yo les cogería una 25 centavos por una canción ah se ganaba se ganaba algo y cada rato los chavos cántame una canción Bobby y cántame una canción a mí también y no me decía mi ferrecita ahí que música cantaba usted Bobby nomás cantaba de Antonio Vilar de Antonio así como tipo de caballos de árbol de amor ándale canciones así que te ha dado esa mujer ok pero cantaba lo remedaba así como Antonio si como Antonio como Campirano había un programa que se llamaba hay muchos años de Rubén Benavides era un gran este también decía películas y él tenía un programa acá y él me puso Antonio Vilar Jr estoy hablando el 65 66 que bárbaro porque lo remedaba muy bien me puso Antonio Vilar Jr el charro de México le llamaban a Antonio Vilar el charro era uno de mis ídolos Antonio Vilar era en ese año era mi ídolo por eso lo remedaba y lo remedaba muy bien ok Bobby tuve estudios usted estudios tuve estudios de escuela high school llegué hasta el 10 ok el grado 10 aquí en high school pero me retiré el día que murió mi papá su papá falleció bueno estaba usted muy chiquillo si ya me retiré yo de la escuela y me puse a tocar con los cuatitos Cantú nomás entré con ellos me acuerdo que era un miércoles que entré con ellos y ese mismo miércoles sabes que pues vas a entrar con nosotros si pues vamos a salir el miércoles en la mañana para donde pues para Phoenix Arizona y que para California y que para Washington si y ya empecé puras giras puras giras del 75 bien 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 joven entonces su padre fallece usted que ya tenía unos 15 años tenía unos 15 16 años estaba mucho aval cuando su papá falleció en paz descanse y le iba a platicar entonces usted aprendió primero con el bass que música practicaba que se acuerde en el bass tocaba pues entré tocando norteño norteñito con los cuatitos Cantú esos cantos tocaban muy especial y cuando estaban con Falcón sonaban muy especiales muy innovadores yo toqué 3 años 3 años cuando grababan con Falcón le iba a preguntar quien era la batería quien andaba en ese tiempo anduvo a Lázaro Villarreal Lázaro Villarreal y luego anduvo este a Saúl Torres otro y traíanos uno que se ha pedido James de allá de de Phoenix Arizona ok a veces no lo conocía yo muy bien pero tocó un buen rato verdad ok y tenía como un sobrenombre pero le decían un sobrenombre pero de que como se llamaba no nunca supe fíjate oiga en grabaciones quien quien era el baterista el baterista el que grababa el que grabó las baterías grabó este Arturo Science le decían el Warmy él tocaba orquestal con Carlos Guzmán los jóvenes porque suena bien especial el estilo toca bien bonito pero este él y se me hace que era Lázaro Villarreal en los tambores quien grabó la que dice prendeme fuego si quieres que te olvide porque soy superior con mi cariño con quien con con los cuantitos canto si pero no me acuerdo ese yo lo grabé en el bass ese estaba en el bass pero es que me se oye como los cachorros de Juan Villarreal si pero me suena que fue este Arturo Science en la tambora si toca tiene un toque muy especial si y usted en el bass no batalló para adaptarse al estilo no fíjate no batalló nada 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 es mas yo aprendi mucho de de Barragas del Barragas José Martínez el bassista Ramón Ayala si lo convivio si no me encantaba me encantaba como y pues cuando entré con los cuatitos era casi la misma lo mismo la misma línea norteña si ellos eran de también de México de Reynoso ellos eran de Aldama Nuevo León vamonos si tenían reyes Nuevo Leoneses si Ramón y Lionel eran de Aldama Nuevo León se quedaron se quedaron allá y luego se vinieron para acá aquí vivían aquí en Macallan uno vivía aquí en Misión Lionel ok ya fallecieron ambos los dos lo curioso es que ellos tenían seis dedos si y tocaban dos acordeones y usaban los seis los seis dedos o sea eran muy inteligentes no muy buenos para tocar fíjate que es que Ramón Ramón me enseñó mi tocar yo le compré un acordeón una acordeón vieja que tenía pero Santa Marcela bien bonita el acordeón pero yo no lo tocaba y me la vendió a trescientos dólares no se me olvidó allá como en setenta y seis y aprendí yo un poco del acordeón pero no no me quedé yo tocando acordeón acordeón verdad pero este aprendí aprendí unas unas canciones que canto yo y me acompaño solo ok este un acordeón color oro bien bonita el acordeón pero si le faltaban voces pues ya se le acababa el hombre aquel estaba pesado para el acordeón claro claro que música usted escuchaba en su juventud que música admiraba admiraba mucho a Ramón a Ramón Ayala con este con con Tony Saucera con Tony ay caray con Tony Saucera cantaban la de ella me gustaban tus baños de pureza entonces era la pura maña si entonces ese chavo para mi fue cuando salió Cornelio que entró Tony me admiro mucho que que no murió la música de Ramón Ayala la mantuvo vigente te encontró un buen hombre pero grabaron demasiadas canciones en tan poco tiempo pero siguió adelante ¿me entiendes? siguió adelante revivió a Ramón Ayala los grabos para mi es Tony Saucera fue uno de los una voz muy especial muy única única platicaba Raúl Pérez que cuando buscaban a a Tony Saucera platicaba Raúl que se oía mentar allá en Reynosa Dueto Reynosa que arremelaban perfectamente los relámpagos del norte y era este Dueto Tony Saucera y su compañero Dueto Reynosa ya venía bien ya venía preparadito no creo yo que Ramón batalló con él bien bonito le tocó esa época de los setentas ver a los bravos del norte y usted con que otra agrupación perteneció después de Cuatitos Cantú de los Cuatitos Cantú entré yo con Wale González Wale Wale González 77 el taco kit el taco kit de aquí del valle el que música tocaba Wale bastantes canciones hice canciones cómicas todavía bueno todavía vive el viejo este canciones como tiré mi suegra el río se agarró el enemigo la suegra pero era cómico de hacer canciones no nomás de la suegra sino que del pájaro gigante en aquellos tiempos que andaba un pájaro él la grabaron la grabaron estos de acá de California bueno y cumbieros yo la he buscado en youtube quien la grabó y la he grabado tantos conjuntos ya borrachos que ahora son una canción de Wale González y yo trabajé con él y cantando entré en el bass y luego ya después andaba tocando el bajo sexto y cantando con él se animó al bajo sexto pues se fue el bajista verdad y pues sabes tocar el bajo pues también le hago el bajo me fui en el bajo y cantando con él y grabé como unos 3 o 4 LPs bastantitos en el bajo sexto como como hizo para aprender el bajo sexto no batalló mucho de bass al bajo sexto batalló un poquito porque era pues tiene más cuerdas que el bass y me tenía que adaptar aprendí la guitarra después del bass aprendí la guitarra y luego dije pues este tiene más cuerdas verdad so como como le hago aquí y me fijaba que las 6 cuerdas de la guitarra las 4 de arriba son como si fuera el bajo so dije ah pues aquí está aquí está el jalecito y lo agarré y ya comencé no dije está más está más facilito son menos tonos claro aquí en el bajo son menos tonos porque pues le faltan más cuerdas para hacer más tonos pero pero con los que tiene como quieras se logró un sonido muy peculiar el bajo sexto son acordes como usted comenta incompletos le falta en algunos la tercera nada más tiene quinta quinta y octava y este pues si como quiera se logró un sonido muy característico del bajo sexto que si uno mete el acorde completo pues suena disonante en el bajo sexto si metemos con terceras y todo entonces me enseñó a tocar todo el tono completo desde acá hasta acá o sea bajando si entonces completo completo si porque puedes tocarlo con dos cuerdas pero no 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 suena completo no no suena completo ok pero pues cada quien le toca su su gusto yo lo aprendí de esa manera ok y si a los boleros y todo eso tienes que meter los 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 cuadros y y que el sepio si son tonos que que van ahí y muchos no los hacen nomás te pasas para segunda como que ahorita vienen para atrás como quieras claro son tonos complementarios que armonicen la escala de la canción la armonía oiga mi estimado Bobby entonces cuál fue su primer bajo sexto cómo lo consigue qué marca es el primer bajo sexto que yo tenía me acuerdo que compré uno en Reynosa en Reynosa con quién con no nomás ahí de esos nomás para 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 principiante para principiante no en una semana ya estaba todas las dobladas todas las cuerdas para casa dije no pues no sabía yo dónde comprar un bajo bueno ya no sabía yo de Macías ni nada de eso no pues estaba uno penas en pañales allá en San Antonio son unos Macías sí allá todavía no los conocía no pero ya ya cuando este entré con los dos Gilbertos este bueno anduve con los faraones de Texas después los faraones sí los faraones de Texas y pero ando en el base sí y ya me comenzaron a platicar del bajo sexto del mágico sí de Macías no hombre que sí que Macías y que el Estradivarius de los bajos sextos cuando ya después de los faraones yo entré con los dos Gilbertos en el 87 y me me dijo Gilberto tienes un bajo Macías y le dije no yo ah se lo pidió como requisito sí pues son son los bajos que vas a necesitar alas sí le dije no bueno no te preocupes yo tengo uno un Martín él él tenía unas hijas bueno con ese por mientras y el hombre estaba bien padre estaba livianito bien padre y lo usé por me dijo es de usted nomás cuídelo cuídelo mucho no y el hombre estaba bien padre si le gustó bien padre el sonido que le da pues muy diferente cualquier otro bajo sí bueno el sonido que le das el mono tiene que ver mucho ajá sí porque si es como si traes un masía y no se des tocarlo pues de nada sirve que sea masía pero el mono el plomeo y lo que tú hagas trata de hacerlo lo más lo más bien que puedas el estilo de los dos Gilbertos el rasgueo es diferente o es más seco el golpe por así decirlo pues el el sonido tiene que que sea que sea como este picoteadito picoteadito sí que vayas y limpio que se oiga lo más limpio que se distinga el bajo lo que es el bajo sexto esa es la clave sí que bajés bajés que le estés pegando las cuerdas de arriba cuando estás tocando que se oigan estas y se ve completo eso ojo ojo que se oigan estas cuerdas el bajo no que nomás oiga así ok no ok ahí te vas y el rosalito se está secando no enverdecer ni las flores también mi vida se está acabando por falta de tus amores que chulada cuando entra con los dos gilbertos no batalló para acoplarse al repertorio nuevo fíjate que no porque cuando yo entré con los dos gilbertos este ya traban canciones que andaban trabajando y había unos chavos que también gilberto iba a escoger a ver que mantrar verdad y pues le preguntaba a uno ahí oye pues sabes sabes esta canción pues que no y sabes esta pues que no y dijo pues decía gilberto este pues si no sabes esas continúan las demás si esas son las que están pegando imagínate cállate y cuando a mí me preguntó oye compre usted sabe el rusalito si por una mala mujer si te recomiendo esa ingrata si esta buena yo la había oído primero con Juan Villarreal y después supe que la tocaban los dos gilbertos casi casi en el mismo año no la grabaron un poquito antes de diferencia y me decía a ver agarre el bajo órale no ya no ya nomás le canté ahí un pedacito y me dijo no ya está conmigo vámonos duré 18 años con los dos gilbertos 18 años toda la vida o sea vida musical la ve arriba de 250 canciones con diferentes compañías y infinidad diferentes compañías de Houston Capitol EMI Hill Records de Houston marcas que los gilbertos nunca iban a grabar si grababan en Hacienda en Freddy también en Freddy en Hacienda Joey todos esos también grabé con muchas compañías que eran de aquí de Estados Unidos Corpus Freddy Martínez Hacienda que era Hacienda de Corpus Christi un saludo a Mr. Rick García Mr. Rick oigan entonces con los dos gilbertos el nombre de los dos gilbertos viene porque en sus inicios eran dos gilbertos originalmente Gilberto López y Gilberto García ambos tocaron el acordeón los dos y ambos hicieron cargada si había una canción que se hicieron muy popular con Alma Enamorada que grabaron la grabaron ahí en el estudio de Pepe Maldonado ok para discos que era del sur discos del sur del sur ok ahí empiezan los dos gilbertos ahí empezaron Gilberto García y Gilberto López ok y después se separan y entra Rubén Rubén Garza a Rubén también le ponían Rubén Gilber Rubén Gilberto le ponían el nombre no sé es que por ahí tengo una nota una fotografía que ponían Gilberto García y Rubén Gilberto ya lo llamaron también Gilberto pero no y a mí me ponían este un un también en los papeles de la un Gilberto y un Bobby hacen los dos Gilberto ándale diferenciando ok don Gilberto era mayor que usted definitivamente si cuantos años le llevaba ah hace menos que me llevaba como con unos 12 años 12 años muy experimentado en el acordeón muy maestro como supo el de usted o usted supo que buscaba en alguno pues es que fíjate que el compañero Gilberto García cuando ellos tenían los dos Gilbertos yo cantaba en los aficionados aquí había aficionados aquí en el valle concursos de de canto si y pues casi en la mayoría tanto tiempo yo ganaba era bueno para cantar bueno no se lo digo por mal este ganaba mucho y a veces te acompañaban los músicos que venías conociendo como los dos Gilberto o este Ricardo Guzmán de los tres haces el señor ellos te acompañaban a los aficionados oh o sea tenía buenos grupos su compañero Gilberto ya sabía que yo cantaba verdad pero ya cuando yo me comencé a meter en los conjuntos en a a trabajar en la música él ya sabía que yo cantaba ya ya estaba en la mira si ya sabía pero no sabía donde estaba verdad y yo un tiempo vivía vivía allá en Edinburgh en el pueblo de los dos Gilbertos Edinburgh y este y una vez me acuerdo llegamos a una a un a un semáforo ahí y lo voy viendo y me ¿qué pasó Gil? y me dice sígame sígame para la casa no pues ahí lo sigue y ahí empezamos quería que entrara yo con él ese Macías se lo acabó quedando usted o hubiera prestado siempre el que le prestó Gilberto era él me lo prestó y me dijo que era mío mientras andó ahí en la empresa fue su su finiquito sí y pues estaba para que le movías y estaba bien padre el bajo me acuerdo una vez que sí fuimos a a Florida sí el estado de Florida y en ese tiempo venía un huracán vámonos sí venía un huracán y yo traeba un case donde metes el bajo pero de esos macizos de plástico con rígido sí de esos que se dicen embo case ok que están protegidos hasta por la lumbre y todo eso ¿me entiendes? sí no se hace nada lo de adentro este y tocó que pues íbamos a tocar íbamos por una calle oye que se viene el agronazo y que y trábanos una ven chiquilla y trábanos el bajo arriba así al 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 oye oye que se vuela el bajo y que se abre y si se abrió se abrió y comenzó a saltar saltar por tu nombre trae agujeros por aquí y no trae el nombre por abajo y no y cuando pues ya que lo levantamos vamos a ver donde le pueden hacer el puentecito este y no y donde quiera que los parábamos pues preguntábamos oye pues puedes hacer y se quedaban viendo ellos ¿qué es esto? no sabían que era un bajo que bárbaro en ese tiempo fíjate pero quedó hecho garras sí y no lo pude tocar esa noche me lo me me rentaron uno los otros músicos que tocaron con nosotros ok pero hombre dije yo pues es que uno no lo puede pero se lo trajimos a Macías y me lo volvió de nuevo otra vez completo si y lo seguimos seguimos otra vez que triste pero pasa se lo aventó Macías otra vez la tapa y todo ese era el señor este Alberto Alberto también también el hijo el hijo de Martín no hombre cuando lo va abriendo que va bien que murieron me trajeron nos lo rían nos dio al compadre Gilberto que mudreo me trajeron mira se hizo garras pero no me lo dejó no lo dejó nuevo y sigo trabajando y luego después ya entré con los fantasmas del valle ese grupo igual música de conjunto sí música de conjunto ahorita ya tengo como 13 14 años trabajando con ellos y trabajo con los dos Gilberto cuando no hay trabajo acá cuando hay chance de ir para Monterrey con los dos Gilberto este y ojalá muy pronto vámonos para acá digamos que tuvo un gran despunte los dos Gilberto en los 90's acá con el público de de Monterrey ah sí los que los que eran mucho arropaban mucho a los dos Gilberto sí con el onda de Tejano norteño y todo eso sí hice pegamos muchas muchas jumbias que grabé como se llegó el sábado sí este pídeme la luna este bastantes canciones redoblando la rajita de canela esa está muy buena sí me las aventaba yo usted la cantaba sí porque también grabó como solista ¿no? como Bobby Bobby Salinas la rajita de canela sí ¿qué tal? se animó un beso ya bien bonito cuando le tocaba se animó a hacer solo su nombre un tiempo sí un tiempo ok y luego este hubo un problema este con el promotor allá el de los discos donde estaba grabando y dije no no yo ya no de batallar yo ya no yo no yo no me dedico a eso yo no me dedico a eso este pero vine para atrás con los dos Gilbertos como que era trabajé para atrás con los dos Gilbertos y este y hasta ahorita gracias a Dios ando trabajando con los fantasmas con Ernesto Cadena de Alice Texas con las leyendas hay un conjunto de las leyendas donde anda Juan Antonio Tapia de Cornelio Reina este el coronista de Cornelio Reina este Juan Tobar ok este otro cantante de Feri Gómez este también Juan Guerrero un gran bajista de de Gilberto Pérez y un servidor de ustedes Bobby Salinas ok todavía si Gilberto Pérez todavía está vivo Junior Junior el grande el viejo ya falleció si el grande Gilberto Pérez este ya falleció a él ya va como para dos años hace poquito entonces este paz descanse y este pero anda Chore Gilberto Pérez Junior trabajando también en la música usted que está en este lado del país bueno se da más la música de conjunto que la que la orquesta fíjate que sí sí ahorita el conjunto está trabajando mucho el conjunto casi las las orquestas está 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 despacio está despacio pero la orquesta tejana son es es algo bien bonito muy especial no si sea Lil Joe Rubén Ramos este Carlos Guzmán lo que era este Montes Arturo Montes Arturo Montes si la música tejana grupo más y todo eso este es una música muy avanzada pero bien 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 bonita casi de verdad son gente con estudios musicales más avanzados o más experimentales pues este de aceros si pero es algo es algo bien especial la música es bien especial y más el que si le cantas con la voz que le quede ahí no hombre claro muy buenos cantantes que ha tenido la música tejana este digamos que pues Jay Pérez y esos Marcos Orozco este Jimmy Edwards Jimmy Edwards fíjate este yo tenía un amigo mío también que cantaba aquí venía y se quedaba conmigo cuando venía a trabajar para acá para el sur de Texas Carlos Miranda también el minero yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida la original venganita si este aquí se quedaba conmigo tengo una recámara aquí para este para su amigo para la visita si ok y este y él venía con su esposa y se quedan aquí conmigo buen cantante graba en País con Ferri y graba con la orquesta de Ferri y Martínez si Carlos Miranda ok nada yo también este ya que descanses Carlitos así es la música tejana pues acá en Monterrey la dividimos decimos no es que la música de conjunto la música orquesta y la música tejano progresivo como por ejemplo más o algo más y acá en Texas es música tejana todo lo que viene de Texas es música tejana y acá en Monterrey le damos secciones le damos géneros musicales diferentes pero está bien está bien porque tú le estás explicando a la gente lo que es nosotros acá acá nosotros lo ponemos todo junto así es aquí con el conjunto con la orquesta y si cantas con María Chipone también y no tú le estás explicando esto más avanzados y está muy bien eso ok cuál es su público favorito con el cual dice usted pues aquí me gusta tocar mucho bueno a mí me encanta ir a Monterrey le encanta me encanta es Monterrey Nuevo León donde quiera donde en Swazza vamos para Swazza para el general show center este Fargo es un saludo por allá este y luego en San Antonio Texas San Antonio tenemos un público muy grandísimo este también por allá en en Houston en Houston y aquí en el valle aquí en el valle ni que se diga ahí le mandamos saludos a Pepe Maldonado de La Lomita a este a Cadena Ernesto Cadena que es el nuevo gerente de ahí de La Lomita ahora La Lomita Park de La Lomita Park un lugar con mucha historia no crees sí cuánto conjunto no ahí mete puro conjunto de todos los domingos todos los domingos siempre por tradición sí ya si si no hay música es que se vino un un huracán o sea pero mientras ahí hay música todos los domingos de conjunto te ganas ok si conoció a Rubén Vela sí gracias a Dios este no toqué anduve en el conjunto con él pero sí me sí me subía a tocar con él me prestaron el bajo para aventarme una canción con pero que digas tú que yo anduve en el conjunto de él no pero sí platicábamos y este sí me iba a chavo el invite para grabar un LP con él un CD nada más que tocó la mala hasta que se fue se nos adelantó pero ya me iba me iba a ver las canciones que quería grabar con él órale pero no se me hizo y pues para descanse lo vean para descanse muy buena organista componía muy bien las polcas muy bien muy alegres creo que es de la de oso negro no la polquita la de oso negro no no me acuerdo de eso pero hay bastantes hay bastantes polcas hay decir porque para las polcas era el número uno para que es el number one por eso le dicen number one también conoció a Tony de la Rosa a Tony Tony era un gran amigo mío Tony le gustaba mucho cuando andaba con los dos Gilbertos le gustaba mucho la canción a Cantre No a Cantre No y Carlos venía y cantame a Cantre No a Cantre No era muy bueno vivía allá a un ladito de cuerpos y también se me fue también se nos adelantó muy bueno también para tocar el acordeón un estilo muy muy inconfundible era el primero que empezó a cantar y tocar el acordeón al mismo tiempo y con arreglos en todo el momento no será será que le fue el que puso la muestra de que se puede tocar arreglos y cantar a la vez porque muchos acordeonistas de acá de Monterrey admiran al tejano porque el tejano como Tony de la Rosa pues él podía tocar y cantar como si nada como si estuviera conectado el cerebro con el acordeón fuera uno solo y una vez le dije a Tony le dije oye Tony se me hace que si yo cantara así y tocara el acordeón así se me hace que saliera puro mugrero saliera puro mugrero lo mismo porque te escorri porque él nomás estaba cantando y estaba él nomás le estaba aplanando el acordeón y pues digo yo pues si yo le plano se me hace que va a salir puro mugrero y se ve muy bonito y se ve muy bonito es una cosa muy especial lo que hiciera Tony por eso fue Tony de la Rosa Tony de la Rosa de los más antiguos del conjunto también conoció a el parche Esteban Esteban Jordán yo lo acompañé en Harnichen pero este andaba con él tocaba con él un muchacho que se llamaba Denny Yanes era el guitarrero de Esteban y este y luego Denny Yanes hizo su conjunto los chavos allá en los setenta y cinco setenta y ocho por ahí este y él tocaba como Esteban verdad y me habló a mí como te digo yo yo aprendí la guitarra este y me habló que yo que tocara yo la guitarra con él y él me enseñó a tocar la guitarra como con Esteban como él tocaba con Esteban ¿a poco? sí ahí aprendí los tonos él usaba las cuerdas de arriba tocaba bajo bajo sexto y allá de repente tocaba la guitarra pero más usaba los tonos de arriba me comenzó él enseñando a tocar así como el bajo ¿me entiendes? como el bajo y y él tocar el acordeón igualito que Esteban que Esteban Jordán muy bueno para tocar el acordeón Esteban y para experimentar con los sonidos del acordeón con efectos muy innovador el del parche sí Esteban Jordán aquí vivía en Macanen también vivía aquí en Macanen sí aquí vivía ahí vivía por la 29 la 28 en paz descanse Esteban de de tejano conjunto también estaba por ahí este si no me equivoco pues Esteban creo que se me había pasado se me fue que iba a mencionarle acordeonista sí o grupos tejanos de conjunto ah bueno pues le iba a preguntar también de Valerio Longoria que es de los de los iniciadores del conjunto del conjunto bueno Valerio el compadre Gilberto Valerio era un un era su fan era su su ídolo Gilberto le gustaba mucho tocar la la acordeón así como Valerio porque Valerio era un gran acordeonista y más para los boleros su papá especialista sí para tocar el acordeón y a Gilberto le gustaba mucho cuando tocaba el acordeón y comenzó con el compadre Gilberto al final el acordeón más o menos así como como Valerio este y comenzó pero acá aquí el valle eso tiene diferente estilo la música de aquí a la música de San Antonio el estilo San Antonio es otra cosa es como cuando toca Flaco Jiménez claro el acompañamiento es otra es otra cosa nada que ver con sí nada que ver aquí aquí en el valle como de Mercedes para allá todo el estilo de Gilberto Pérez o los fantasmas el estilo ese acá para acá es como el estilo Rubén Vela los dos Gilberto allá para Alice es como todos quieren tocar como Rubén Aranjo como así verdad este en la área de corpos quieren tocar como Tony La Rosa Bonnie Madrid es el estilo ese son diferentes dan dan con lo mismo son toques de cada Pilar y no más ponte a pensar como los de allá de corpos Bonnie los de allá tocan y los de Laredo también como este Bernardo y sus compadres Fisch es la misma onda ¿me entiendes? claro y son los de Alice son los de Rubén Aranjo sí ¿me entiendes? y cualquiera que toca ahí todo todo tiene tiene el estilo Rubén Aranjo o sea es por como que por las ciudades sí el estilo que se impregnó ahí en la ciudad que curioso ¿no? como como es la música se secciona por ciudades sí y así 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 es como aquí en el baño aquí no vas a hallar un chavo que toquen como Rubén Aranjo ni nada pero Pales allá allá todos están tocando lo mismo hay grupos diferentes grupos pero todos en el mismo estilito ¿y qué qué opina de conjunto Bernal? si los llegó a escuchar tengo a mi padrino Oscar Hernández Oscar Hernández Oscar Hernández mi padrino dice Raúl Pérez que él fue el que trajo el acordeón cromática sí no fue Paulino fue primero Oscar Oscar mi padrino Oscar aquí viene 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 a visitarme y se trae el acordeón y ahí tengo un cuartito donde estudiamos que loco y este los profesionales se mandan el conjunto y a veces quien necesita un beisista voy y le ayudan el beis se armó varios grupos ¿no? cuando empezaba se llamaba Los Alegras del Valle Los Alegras del Valle es Oscar Hernández ah sí no de Oscar Hernández Oscar Hernández sí sí hasta cuando grababan discos del Valle muy antiguos sí en la calle 17 es macán pura historia ¿no cree? sí entonces el conjunto Bernal sí lo llegó a escuchar sí ¿cómo no? porque me dijo Juan Pablo Moreno que que de ahí él vio los disminuidos son así tonos diferentes con los Bernal sí lo creo estaba bien avanzado el conjunto ese bien avanzado bien avanzado todos todos Paulino Oscar Eloy en el bajo todos este Juan Cifuentes en la voz las canciones todos tres voces tres voces en armonía tres voces este de allá de cuerpos ¿cómo se llamaba? Solís este Manuel Solís que cantaba en la tarde la bien alta muy avanzado se le salían las venas aquí es difícil no estaba empezando los tres tres voces también de ahí surgió los chachos ¿no? los chachos Jiménez sí los chachos perteneció un tiempo ahorita anda este Jesse Jesse Gómez que traía los chachos todavía sigue el grupo los chachos sí son bien bonitos un saludo para Jesse Jesse mi brother le mando un saludo este trae los chachos y andan trabajando bastante fíjate ok también de los que hicieron también la música de conjunto también es Santiago Jiménez y sus sus valedores sí de allá de San Antonio San Antonio y fíjate el estilito que trae Santiago también sí es bien diferente al estilo del Valle de Texas sí es diferente por eso te digo pero ese es estilo San Antonio ok ya impuesto y ese es el estilo San Antonio y bien bonito todo por cierto es bonito el estilo de San Antonio por eso también ahí están los los Tex Migni X Tex Migni X sí el tempecito todo ese el flaco Jiménez también saludos flaco saludos flaco Jiménez que vamos a ir para allá para San Antonio para saludarlos un saludo mi flaquito cuídate mucho métete abajo de las cobijas con este frío a lo mejor cuando se publique la entrevista ya va a ser calor bueno nomás desde el recuerdo el recuerdo de que hizo un frío muy fuerte aquí en Estados Unidos está bailando allá afuera sí allá está peor debe estar parece que estábamos viendo unas noticias allá en Monterrey que se andan divirtiendo allá en el hielo apenas llegó el frío en Monterrey no está bien oiga Bobby usted aquí nos mira en el bajo sexto digo usted es un maestro porque usted tiene un estilo lo ha demostrado lo ha impulsado pero usted a quien dice usted estos son mis maestros pues mira este mi compadre Rubén Garza es un gran bajista es uno del que yo admiré mucho este y aprendí aprendí de él a y este de varios de Tony Sobseda aprendí un poco de lo de él también este y los combino combino y y aparte de lo mío ok y luego lo lo de Denny Yanes que te digo que me enseñó de la guitarra los tonos esos cruzados así como como así tonos así verdad esos tonos me los enseñó me los enseñó este y yo los uso yo los uso como en los boleros en deber de usar este uso claro todos esos me los enseñó Denny Yanes y yo yo los admiro con con todos y y los los pongo en uno ok su estilo pero se inspiró de muchos que menciona y si definitivamente para el para el bolero se puede aplicar tonos así diferentes se oye más bonito porque porque una norteña pues no es contento no puedes meterle tanta no si le metes su armonía si para que lo que va lo bueno no todo pero lo que se pueda meter algo de armonía para que se oiga bonito el bolero llenar el bolero pues le metes sus tonos pero este no si le vas a hacer nomás derecho pues no no tiene sabor el bolero oye y de música norteña mi estimado Bobby que música conoce usted de acá de acá de México de allá pues nomás lo mismo que tocaba yo allá los 70 con los cuatitos si queda cariñosa y lo mismo te acuerdas esos temas esas canciones muy bonitas si ok las cumbias esas este si la puedes sacar en tejano verdad si la puedes sacar en tejano pero este se me hace que quedan más norteñas no importa que tanto le metas acá de tejano arreglos y como que no va a salir lo mismo así es así si vas a sacar mejor saca algo nuevo claro you know pero ya para eso déjala así como está porque ya más no le vas a hallar más así como la grabaron que se ve bien así si la quiere la gente hay gente que le pone de más al instrumento pues si pero pues de nada le va a servir de nada le va a servir algo que ya está hecho y lo quieres mejorar no no lo pues no lo vas a mejorar pero a lo mejor la echas a perder no vas a descomponer pero este si se ve bien déjala ahí así es sí y si hay un error que estás grabando y si hay un error que hiciste arréglalo porque saliendo ese CD si está ese error todo el tiempo lo vas a oír ese error van a pasar 10, 20, 30 años vas a oír la pieza y vas a oír ese error pasa pasa y después vas a decir por qué nunca lo compuse es más ya hasta vas a saber dónde está ese error y quedó grabado para siempre y va a quedar grabado para siempre si haces un error en una grabación compónlo como consejo como consejo para todos los músicos compone ese error para que más allá no digas ay lo para compuesto me da mucho gusto me da mucho gusto Bobby que se haya prestado para una entrevista seguro que sí una semblanza de usted de su trayectoria musical qué se espera para Bobby piensa algún día regresar a Monterrey con los dos Gilbertos este me gustaría me gustaría este y sí ojalá y Dios quiera con el favor de Dios este háganos un un cuadro por allá y este y vamos a llevarle la música a los dos Gilbertos nosotros queremos tener la música viva ellos como dicen por ahí pues ya murieron pero la música no la música la queremos seguir trayendo se me hace que los vamos a ir nosotros y que siga adelante la música de los dos Gilbertos música inmortal que no pasa de moda sí es un clásico ya de la música de conjunto Bobby qué edad tiene usted ahorita seis cinco no está muy joven muy joven sí pero por dentro siento que tengo noventa qué pasó me estaba diciendo un chavo ya no hombre yo tengo cuarenta y cuatro y por dentro tengo noventa no pero gracias a Dios me siento bien y este estoy listo para ir a trabajar por allá para Monterrey esperemos verlo pronto en Monterrey ojalá se nos haga verlo nuevamente oír esta música de los dos Gilbertos pues sería un de mucho de mucha nostalgia para algunos que vivieron en esta época en su juventud porque ustedes marcaron también una generación en la calle Monterrey en los noventas cuando estaban los grandes bailes de Tejano aquí en Monterrey así es esperemos se nos haga veros aquí en Monterrey y que llegue esta bonita música con favor de Dios y un saludo a toda la gente bonita de Monterrey Nuevo León a todos mis hermanos y mis hermanas allá en Houston un saludo este todos los de aquí del valle mis fans este un gran saludo de parte de Bobby Salinas y todo el staff aquí de David ok thank you very much gracias David hay que ver Bobby muchas gracias por la entrevista listo saludos amigos thank you esto